Gracias. ¿Terminamos? Aquí terminamos. Venga. Muy bien. Me voy a quedar un rato. Bueno, yo me voy. Estoy muy orgullosa de ti. De veras, muy bien. Así. Gracias, ma. Nos vemos después, entonces. Bye. Bye. ¿No les he hablado de lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? No sé. Esto. Lo que pasa entre nosotros. Como quieras llamarle. A mí no me gusta poner reetiquetas. Y es el momento de Guillermo, ya lo viste. A mí no me gusta esperar, Jimena. Y me estoy cansando. Lo sé. Mamá, contesta. Estoy un poco mal. Ay. Bueno. Sí, Raúl. Yo sé que eres tú. Normalmente veo quién me llama antes de contestar. Guillermo ya te dio una entrevista. Si no la terminaste... Ah, a ver, espérame. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Pues sí, sí. Sí te la concedé. Eh, no sé. A ver, ¿en la escudería? No sé dónde sea. Si quieres, háblale a Eva y te pones de acuerdo con ella. Sí. Ok. Igualmente. Chao. ¿Y qué hiciste? Nada más no dormí y tuve insomnio. Ahí el Nayarita sale bien liberado y toca a Rodrigo que consigue mantenerse dentro de la pista. Va, usted se sigue a la cabeza. Rodrigo se coloca junto a Antunes. Antunes no se rinde y busca atacar a Rodrigo por la parte interna. ¿Saben dónde está Raúl? ¿Ya lo localizaron? No, todavía no, señorita. Gracias. Mira, Raúl, tú ganas, ¿ok? Lo vamos a hacer como tú quieras. Pero ya, por favor, voy a ser tu esposa, tu amante, lo que tú me digas. Pero te suplico, que des la cara y no seas un cobarde. Si esa grabación sale al aire y tú ridiculizas a mi hijo, te mato, Raúl. Te mato. Ximena. Mira, yo sé que tú y Raúl han tenido por mucha discreción su relación o como sea. Ustedes de ella... Perdóname. No sé a quién más preguntar. Esto está muy raro. No fue la otra vez que lo viste, te dijo algo. Ernesto, sé exactamente lo mismo que tú. Estoy igual. Me tiene con el alma en un hilo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya no nos quieres ofrecer dinero? ¿Ya se te acabó? ¿Ya se te acabó? ¿Ya se te acabó? ¿Ya se te acabó? Bueno... Raúl, ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sí? 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 ¿Dónde...? Mándame, por favor, tu habitación. Voy para allá. ¿Raúl? ¿Sí? ¿Sí?